Se da la partida de la séptima del programa, va saliendo a tomar la punta Campanilla, se desestribó el jinete de Manolete, adelante Campanilla, en el segundo lugar por el lado de afuera Akbar, tercero recuperándose Farouk, en el cuarto lugar lo viene haciendo Alnaldo de la mano con Marcat, así van recorriendo los primeros 400 metros Akbar ha dominado, ha sacado dos cuerpos de ventaja, segundo Farouk, en el tercer lugar Marcat, cuarto Alnaldo, quinto por dentro Sherlock, van llegando a la altura de los últimos 400, Akbar por fuera y Farouk por el centro que queda en el segundo lugar, tercero avanzando Alnaldo, luego han dejado a Sherlock, en los últimos 150, Akbar en punta, Akbar lleva cuerpo y medio de ventaja, segundo Alnaldo en los últimos 50, Akbar primero, dos cuerpos, segundo Alnaldo, van llegando a la meta, el tercer lugar en línea Marcat con Farouk, luego finaliza Milan Boy, a continuación remata Campanilla, más atrás Cherlo, Wario Harro, de colero Manolete, gana la séptima del programa, el número 9 Akbar, con la monta del jinete Roy Melgarejo.